¡Hola, hola! ¿Cómo están, señoras? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Otro día más, nueve y media de la mañana. Señora, cuando usted va a su ginecólogo, le dice todas las dudas que tiene o se las aclara. Pues si no es así, hay que prestar mucha atención. Porque hoy cuatro valientes señoras resolverán las dudas más comunes, dudas que todas las mujeres pueden tener. ¡Todo sobre las mamas! Y para hablar de eso, hoy recibimos a la doctora Maribel Dextre, ginecóloga de la clínica Javier Prado. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, Tommy! Muchísimas gracias. ¡Mira, Miguelita! Muy amable, gracias por venir. ¡Gracias! Es verdad que muchas personas a veces nos llaman Maribel y dicen, acabo de tener una cita con el ginecólogo, pero no le conté esto, no le conté lo otro y quieren calmar sus dudas después de salir de la cita con su doctor. Sí, es muy frecuente. Cosa que siempre pasa, ¿no es cierto? Es muy frecuente. Sí, la idea es que hoy cuatro señoras nos van a hacer las consultas que muchas de las señoras que nos ven tienen con respecto a los senos. Y tenemos la primera consulta, ¿si te parece? La primera consulta nos dice, no soporto el dolor de mamas antes de la regla. Tengo un video. Adelante, por favor. Doctor, le tengo una pregunta. Una semana antes que me venga la regla, me duelen mucho los senos. Los tengo muy sensibles. Incluso solamente de tocármelos, sufro. Es tanta la molestia que ni siquiera puedo dormir boca abajo. Le pregunté a todas mis amigas si les pasaba lo mismo y me dijeron que no. ¿Eso es normal? ¿Por qué se producen los senos sensibles justo antes de la regla, por favor? Mira, el dolor de los senos se llama mastodinia. Esa mastodinia puede ser cíclica o no cíclica. ¿Qué significa cíclica? Cuando está relacionada con nuestro ciclo menstrual. O no cíclica en cualquier momento, nos venga o no nos venga la menstruación. Entonces, este tipo de dolor cuando viene la regla o dos semanas antes de que nos venga la regla, cuando estamos justo en la mitad del ciclo ovulando, es por una alteración hormonal, por el aumento de las hormonas. Por eso nos da senos sensibles y otra sintomatología más. Perfecto. Otros síntomas que se pueden relacionar a esto mismo, que es el dolor de las mamas antes de la regla. Así es. Y es otro tipo de dolores. Voy a ponerlo ahí. Sobre todo dolores a nivel pélvico. Muy bien. Irritabilidad. Se acompaña también. También. Imagínate, te duele la pelvis, te duelen los senos, vas a estar irritable. Claro. Nadie con dolor va a estar de feliz humor así constante todo el tiempo. ¿No es cierto? Bueno, otros. Hinchazón. Lo voy a poner ahí. Hinchazón. Eso también relacionado a este cambio hormonal, sobre todo cuando estamos ovulando, nos sentimos más hinchaditas o antes de que nos venga la regla. Perfecto. Seguimos viendo. Acné. Salen granitos en la cara. Sí. Y eso es lo que muchos pacientes dicen, ¿no? Ya me va a venir la regla porque tienen ahí un barrito. Exacto. Todo eso, señor, es influjo hormonal. Entonces, hay que tratar ese influjo hormonal cuando no dijeron. Y por último, migraña. También relacionado a todo lo mismo, ¿no? A cambios hormonales. Claro. Si te duele, estás hinchada, te duele el estómago, estás con irritabilidad, tienes los pechos sensibles, no puedes dormir. Al final, eso estresa y eso también produce dolor. Ahora, ¿estos dolores tienen tratamiento? Sí, se pueden tratar. Existe una solución para lo que tengas, pero es preciso que vayas a tu médico si tienes ese dolor cíclico para que él te ayude. Perfecto. Sí, de acuerdo. Cada trato, cada caso se trata individualmente. Sí. Segunda señora en consulta que nos dice, tengo una extraña secreción que me sale de la mamá. Ojo con eso. Adelante con la consulta. Doctor, estoy muy preocupada. Desde hace algún tiempo, a mi mamá le sale una secreción amarillenta del pezón. Solo de uno. Le he dicho que vaya al médico, pero no quiere. ¿Será algo normal o será algo peligroso? Sí, lo normal es que no tengamos secreciones. Salvo cuando estemos dando de lactar, que es lo usual, o cuando hay alguna alteración de una hormona que se llama prolactina, ¿no? O otras patologías que las vamos a ver. Perfecto. Nos vamos a ver. Al tipo de secreción. Por favor, al otro ladito. Muy bien. Maribel, en este caso, doctora Dextre, nosotros tenemos tipos de secreción. Vamos a ver. Primera secreción, perdone, amarillenta, con rasgos sanguinolentos. Lo que pasa es que la secreción puede venir a través del pezón. Nosotros podemos presionar el pezón y puede salir o nos despertamos y vemos en nuestra ropa, en nuestra ropa de dormir, estas manchitas. Entonces, si es de este color con rasgos de sangre, puede ser de algo benigno o puede ser algo muy severo, como algo, ya un cáncer o una patología mucho mayor. De acuerdo. Pero puede ser algo benigno, que es lo más frecuente, incluso especialmente cuando hay rasgos sanguinolentos. Sí, claro. Por ejemplo, cuando uno da de lactar, a veces la misma leche sale con unos rasguitos de sangre y a veces el bebé vomite esta sangre y nos asustamos mucho porque decimos, tengo sangre. Pero no es que esté viniendo de dentro de la mama, sino que son las escoriaciones, son las pequeñas heriditas que se hacen en el pezón. Muy bien. Tenemos un segundo color, vamos a decir. De las secreciones. Ahora, esto de acá, vamos a decir, disculpa, esto sí vamos a considerarlo peligroso, ¿de acuerdo? Tenemos que ir de inmediato al médico. Hay que ir de inmediato al médico. Vamos a ponerlo así, acá. De acuerdo. Muy bien. Nos vamos acá y tenemos acá otro tipo de coloración. Adelante. Este tipo de coloración, digamos, ya hemos dicho al inicio, ninguna coloración es normal, ninguna secreción por nuestro pezón es normal, salvo que estemos dando de lactar. Hay secreciones blanquecinas similares a cuando damos de lactar, que es la leche, ¿no? O el calostro que nos sale al inicio, medio amarillento, medio blanquecino. Cuando nosotros tenemos una secreción blanquecina a la presión. Yo imagino leche inmediatamente, ¿no? Sí. Tenemos dolor de cabeza. La regla se nos altera, nos viene, no nos viene. Tenemos amenorrea, que es que no nos venga varios meses. Puede estar asociada este tipo de secreción con este color, más todos los síntomas, a una alteración de la prolactina. Prolactina es una hormona. Así es. Es una hormona que se produce en la base del cerebro. Entonces, esto... Que le ordena a las mamas producir leche. Ahora, esta prolactina puede estar alterada no solamente por un tumorcito a nivel del cerebro, que se llama hiperprolactinoma, sino también por algunos medicamentos. Ahora, ¿quiénes no sufrimos de gastritis? La mayoría de personas sufrimos de gastritis. En los medicamentos, para evitar la gastritis, como la ranitidina y otros, también puede producir este tipo de secreción. Esto vamos a decirlo. Normal, normal, señora, no es. Ya lo hemos aclarado. No es de tanto riesgo como el otro tipo de secreción. Perfecto. Entonces, vamos a considerar esta secreción. Digamos, hay que verse, pero no es tan grave. Así es. Listo. Vamos para el otro lado. Vamos. Tenemos acá otra coloración, señora, y usted se sorprenderá. ¿Me ayudas para adelante un poquito? Vamos. Perfecto. Acá nos podemos preocupar. Esta es una secreción transparente, cristalina, que podría depender incluso hasta del sistema linfático. No es frecuente que salgan este tipo de secreción como si fuese un moco, ¿no? Abundante. Entonces, se puede estar relacionado a algo malo. Algo malo. Entonces, de inmediato acudir a tu doctor. Delirios. De acuerdo. Vamos a escuchar entonces, Maribel. Ya hemos escuchado dos consultas. Vamos a escuchar la tercera consulta, que nos dice, tengo 65 años y me han dicho que ya no tengo que hacerme una mamografía. Vamos a ver si es cierto. Adelante con el video. Doctor, tengo 66 años. Hace una semana me hice mi mamografía anual. Todo bien felizmente. Pero quedé confundida porque el doctor me dijo que a mi edad ya no es necesario hacérmela todos los años. Que es hasta peligroso hacerlo. ¿Es cierto eso? Me fui a hacer mi mamografía anual. Claro. O sea, qué bueno, señora. La felicito porque esa es la forma de hacerse la mamografía. Porque se tienen un montón de mamografías antes y usted se debe seguir haciendo su mamografía. Ahora, si no tiene nada, de repente la retrasa por un año, ya vemos, pero eso lo tiene que comunicar. Pero tiene las de antes y las de ahora. Y eso es lo que sirve para hacer diagnóstico. Sí. Y es muy importante ahora, por ejemplo, que vayas donde tu médico y le digas realmente si tienes implantes de mama o no. Porque muchas veces la mamografía pierde esa efectividad cuando ya tenemos implantes de mama. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se hace un autoexamen de mama? Lo vemos acá inmediatamente, por favor. Todas debemos de conocer cómo son nuestras mamas. Claro. No todas son iguales. No todas. Y todas tienen distinta textura. Distinta textura. Incluso en el mismo mes. Exacto. En el mismo mes puede haber variaciones también. Entonces, tú debes de conocer cómo es tu cuerpo. Nosotros vamos a hacer el autoexamen de mamas cuando, yo lo que les recomiendo es cuando te bañas. Cuando te estás bañando hay que hacer unos pequeños círculos. Hay que tocar la mamá con unos pequeños círculos yendo en este sentido y conociendo cómo es tu tejido normal. Cosa que cuando haya algo alterado, aparezca algo, de inmediato lo determines tú y vayas al médico para decirle, doctor, esto no lo tenía hace un mes y me ha aparecido. Eso, aparte de la mamografía señora. Así es. Eso es lo que es importante. Y para eso tenemos acá una mamografía para que nos enseñe y para que nosotros aprendamos también toda la información que nos da. Vamos adelante, por favor. Gracias Maribel. Adelante con las imágenes, por favor. Esta es una mamografía, vamos a decir, limpia. Sí, esta es una mamografía limpia. No se ve nada opaco. Nosotros hablamos de unas manchitas blancas o de unas pequeñas calcificaciones cuando hay algún riesgo ya, ¿no? Esta mamografía se ve perfectamente normal. Claro, son varias imágenes. Una placa no nos da diagnóstico de nada, pero esto es lo que representa una mamografía normal. Vamos a mirar otra mamografía, pero si pudiéramos tenerla. Acá tenemos la normal y una absolutamente patológica. Claro. En estos casos cuando no hay una buena resolución, no se ve como en el otro caso, lo que se puede hacer es asociarlo a una ecografía. Se puede solicitar una ecografía para entrar en esas zonas blancas, como ven ahí, donde no ingresó bien los rayos X. ¿Por qué? ¿Qué cosa es una mamografía? Es una radiografía de nuestras mamas. En esa zona que está media dura, que está media blanca, donde no ingresaron los rayos, se puede complementar con una ecografía, que sería lo ideal. O ahora ya hay unas resonancias magnéticas para mamas, que son otras cosas más específicas cuando se encuentra alguna sospecha. Perfecto. Pero ya sabe, señora, el examen, autoexamen de mamas y la mamografía anual es lo que le da a usted la tranquilidad. De acuerdo. Última señora en consulta que nos dice, tengo los senos muy grandes y me duele mucho la espalda. Adelante, por favor. Doctor, ayúdeme, mis senos son mi peor pesadilla. Son demasiado grandes y no van acorde con el resto de mi cuerpo. No puedo dormir bien, mi espalda me mata, porque siento que todo mi cuerpo se va hacia adelante y sufro para encontrar el brasier ideal. ¿Habrá alguna solución para mí? Esto tiene un nombre, Maribel. Sí, es una gigantomastia ahí, como vemos. Al inicio, nosotras, cuando estamos pequeñas, dices, ay qué lindo que se ve una mujer con senos grandes, es espectacular, que se ponen los sostenes lindos y todo. Pero después, con los años, el aumento de la grasa en esta zona y la laxitud de los senos ya empiezan a producir dolores muy intensos a partir de los 40 o 50 años. Que esto no solamente va a influir en tu aspecto físico, sino va a influir en tu salud, porque como decía la señora, vas a tener dolores, dolores en la espalda, alteraciones, no vas a poder estar tranquila, no vas a poder estar derecha. Los sostenes que utilizamos para este tipo de pacientes son unos sostenes muy duros, muy rígidos, que pueden causar lesiones a nivel de los hombros, que ahí los estamos viendo. Si nosotras, cuando tenemos poco seno y nos ponemos un sostén muy ajustado, ¿no les pasa a ustedes, amigas, que tienen mucho dolor y ya quieren llegar a casa a quitarse el brasier? Imagínense con 1.500 mililitros, o sea, un litro y medio en cada seno. ¿Qué podemos hacer? Lo único para evitar estos dolores y todo es retirar el tejido mamario que está en cantidades. Eso de ahí se retira y lo debe de hacer un cirujano plástico en asociación con un mastólogo y quedas muy bien, ya se quita toda esa cantidad, porque imagínate retirar un pedazo de mama, es retirar no solamente el tejido graso, sino también parte del tejido funcional de la glándula mamaria. Eso se llama cirugía de reducción mamaria y lo ideal es que lo haga una persona con mucha experiencia, no es una cirugía menor, al contrario, es una súper cirugía, pero que da muy, pero muy buenos resultados. Como una recomendación final, Maribel, muchísimas gracias. Quisiéramos hacer una recomendación especial para aquellas dudas que puedan haberles quedado ahí. Ok, recordemos que las mujeres somos integrales, como siempre lo he dicho. No solamente vas a ir donde tu médico a hacerte tu papá Nicolau, sino también deberías de ir a tu mastólogo para ver lo de las mamas. Hacerte todo tu examen ayuda mucho. Una mamografía detecta un cáncer en pequeño inicio. No palpable. No palpable todavía. Entonces, si nosotros tenemos un cáncer, nos hacemos una mamografía y esta ha sido precoz, como estamos hablando, tenemos mejor sobrevida. No es que la mamografía va a evitar que te dé un cáncer, no, no es así. Ningún examen evita un cáncer. Lo que hace es detectarlo a tiempo para tener un tratamiento oportuno. Perfecto, Maribel, como siempre ha sido súper clara. Muchísimas gracias, doctora Maribel Lextre. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Nosotros seguimos aprendiendo aquí en Doctor TV.